Nos encontramos en estos momentos a través de Global Televisión en el interior de la unidad de Serenazgo. Estamos ingresando al sector de Calca, en la parte interior, sobre todo ya para poder llegar a esta vivienda que había sido afectada precisamente producto del sismo que se ha producido en horas del mediodía en todo nuestro territorio nacional. El señor José Carrión, con los efectivos de Serenazgo, nos dirigimos hasta el sector indicado. En estos momentos estamos ingresando precisamente aquí al sector de la zona de Calca, con un grupo de pobladores que se encuentran en este sector. Se está haciendo la verificación, sobre todo en esta zona. ¿Qué es lo que ha pasado? El movimiento terórico, pero la ha desprendido, o sea, se ha desprendido y se ha rajado ya la parte. Luego acá tiene esta otra que se ha rajado, ya se ha desprendido. Acá, lo que estaba ahí, pero la ha agarrado en la camioneta. Bien, son unos pobladores que han... No, es el agente. En estos momentos, el agente... Ustedes son pobladores de la zona. ¿Al momento del temblor es en el que se ha producido esto? No, no estábamos, no estábamos por acá nosotros. Ahorita acá van a ir nosotros también. Estaba... Pero sí, es más fijo que cuando ha sucedido el movimiento, se ha desquinchado las piedras. Por eso ha llegado una camioneta... Es la camioneta que está para abajo. Es la camioneta que se ha afectado, ahí estaba ya, y ahorita hemos movido porque no vaya a seguir cayendo. Por eso se ha movido la camioneta. Bien, ¿quién estaba conduciendo el vehículo? Acá dejan sus camionetas para que tal vez van a hacer sus labores agrícolas. Claro. Sí, es del señor Abel Soria. Ya, él ha salido afectado, prácticamente, del vehículo. Ha salido afectado, parte del vehículo, en la cual creo que es necesario también firmarlo. Claro, ¿ustedes han... ¿Al momento del temblor es la que se ha producido este deslizamiento? Sí, sí. Eso, cuando sucedió el temblor, ha caído las piedras. Se desprendió. Se desprendió. Bien, ¿no ha salido herido ninguna persona? Ninguna persona, gracias a Dios. Bien, como ustedes pueden observar, de esta parte alta del cerro habría sido... No sé si puedes alcanzar a... Hay una parte de la tierra. Sí, vamos a poder en este momento distinguir, sobre todo, la situación de lo que habría pasado. Podemos observar, hay rocas que han caído, precisamente. Bien, ¿está ha dañado a esta madera? Sí, se tumba un balón. En los efectivos de sirenazgo, en estos momentos se puede observar, precisamente, la roca que ha caído... La del frente, ¿eh? ...a este sector. Hay otro que está en la parte... La del frente, está grande, ¿eh? Y otra cantidad de rocas más que ha caído de la parte alta, precisamente. Sí, que han caído. Bien, se puede observar, precisamente, estas inmensas rocas que ha caído, precisamente, en este sector. Y ha dañado a este árbol, prácticamente, lo ha desprendido. O sea, ustedes, el árbol que ha sido desprendido y ha caído, pues, pesadamente, a este sector. Los efectivos de sirenazgo, así como también el señor José Carrión, viene haciendo la constatación por esta zona. Este es el panorama que se puede observar en esta carretera, que existe en esta zona, donde prácticamente gran cantidad de piedras han obstaculizado el tránsito de todo este sector. A través de Global Televisión, estamos mostrándoles, hay otra cantidad de rocas, también, que ha caído a esta parte. Y lo que se puede observar, sobre todo en esta zona, a ver, o sea, ustedes, la cantidad de piedras y rocas que ha... ...se ha deslizado desde la parte alta de este cerro. ¿O sea, ustedes? Este no, ahí arriba. No, está bien. Ahí, aquí, aquí. Acá caído y acá... Ahí ya ha desprendido ya todo para allá. Ahí está... Esa nariz que se ha cerrado. Ah. Más o menos un... Un... Veinte metros. Unos... Sí, un propósito de veinte metros de largo se ha ido para abajo. Sí. Ah. Como usted puede observar, es... Con la lluvia que humedece ya. Esta parte que ustedes están observando en estos momentos es la parte que ha sido afectada, precisamente. Una rajadura que se puede observar en estos momentos. Es visible, sobre todo. Esto no... Según los comentarios de los pobladores de la zona, no existía. El cual, luego del temblor que se ha producido a las horas del mediodía, prácticamente habría dañado. Y desde donde se habría deslizado, precisamente, toda esta roca. Vamos a conversar con el agente de la zona, precisamente. Caballero, buenas. Aproximadamente, ¿a qué hora ha pasado esta situación? Este... A lo hora que ha pasado el temblor. Sí. Ese rato se ha desprendido hasta el cerro. Ajá. Y ha afectado una camioneta acá que estaba... Bien. Estaba parada, ¿no? En cuanto se refiere al momento, ¿quién estaba conduciendo este vehículo? O sea, estaba estacionado hasta la camionera. ¿Estaba estacionado en esta zona? Sí, el dueño estaba trabajando acá en la chacra. Ajá. Bien, ¿cuál es su nombre de usted, señor? Soy Amancio Solano Tiloco, agente municipal del anexo de cálculo. Bien. ¿Al momento del temblor es la que se ha empezado a deslizar o luego del temblor? Al momento que está hasta el segundo temblor. Sí, al segundo movimiento. Sí, al segundo movimiento se desprendió al cerro. Ajá. Bien. ¿No había nadie cerca? ¿No ha afectado animales? ¿De repente algunas personas que habían... No, no, señora. Solamente la camioneta está afectada. Ajá. Bien. En este sentido, hay daños materiales, ¿no? Básicamente al vehículo y aparte de ello también a un árbol. Sí, árbol también está... Esta parte está afectada y hasta el vehículo más que nada. Ajá. ¿Nunca se había producido este tipo de deslizamiento? Sí, aquellas veces, en el año 1940, 35, ese tiempo también... ¿En ese tiempo ha existido este...? Sí, en ese tiempo ha bajado también cualquier cantidad de piedras a esta zona. Ajá. Bien. En todo caso, el llamado de repente para poder ir a verificar la parte alta y prevenir esta situación. Sí, justamente, este, ¿no? Quisiera hasta la defensa civil y hasta a nuestro alcalde de Tarma, ¿no? Este... Que nos apoyen en estos casos porque de repente puede venir estos días con la lluvia va a bajarse porque se nota ahí en el cerro que está rajado. Ajá. Hay pobladores por esta zona, hay varias personas que reciben por esta zona, ¿o es un camino de tránsito eso? Este es camino de herradura que subimos para acá, para la parte alta. Bien, caballero, prácticamente, ¿no? Es un peligro para ustedes esta situación. Sí, es un gran peligro y yo creo que es necesario estar en contacto con defensa civil para poder prevenir, ¿no? Bien. ¿No había pasado anteriormente este tipo de situaciones, por lo menos que se conozca? Exacto. Solo por comentarios ajenos aquí de los pobladores, comentan que ahí ha caído rayos, entonces lo ha debilitado esa parte, por eso es lo que está ahora ya abierto y en la cual algún movimiento está cayendo, ¿no? Bien, caballero. Vamos a seguir conversando con algunos pobladores más de la zona, también para poder, en todo caso, solicitar su opinión. Caballero, de repente, prevenir, ¿no? Sería muy bueno, de repente, las autoridades para poder tomar en cuenta, para que no perjudique esta vía de herradura. Sí, de todas maneras, tenemos que tener esa alta prevención, gracias a las grandes autoridades que están vendiendo y felicito nuestro actitud que de repente está también preocupándose y eso nos gusta a nosotros, que también nos estamos preocupados por todo ello. ¿Y en cuántos pobladores más o menos reciben por este sector? Bueno, acá un propósito, una cantidad de 10 familias. 10 familias. Sí, 10 familias. Bien, algunos que viven en partes más abajo, que también se tenían vulnerables. Sí, fue el sonido fuerte, ya sabía escuchar eso ya. Fue como una bomba y automáticamente no sabíamos de dónde, pero sencillamente fue así y venimos a verificar y completamente que estaba destruir la roca. En todo caso, pedir el apoyo para que las autoridades puedan, de repente, ver la manera de cómo evitar esta situación. Sí, por lo menos queremos, esa es su alta preocupación de parte de las autoridades y gracias a ustedes y que de repente están cumpliendo un deber que es un deber patriotísimo. Muy bueno, gracias a ustedes. Le agradecemos, le agradecemos del trabajo que se viene desarrollando en estos momentos el señor José Carrión, el dueño del vehículo. Bien, vamos a conversar, en todo caso caballeros, muy buenas. Pero el vehículo ha sufrido bastante daños, amigo. Sí, amigo. Sí, es cuestión de la naturaleza que vamos a hacer. Sí, pues ha caído la parte de la capota, ¿no? Sí, pues. ¿Ha dañado de repente la parte interior? ¿Ha verificado el vehículo? Sí, está... ¿Funciona el vehículo? No, no sé, no lo he probado. No lo he probado todavía. Pero en todo caso no ha evaluado los daños, ¿a cuánto ascendería aproximadamente? No, no, la verdad no. ¿Se encontraba estacionado el vehículo en el momento? Sí, estacionado y estaba sin la migración de agricultor y lo cual pues... Viene este fenómeno y vine a ver mi caminete y hasta ahora... ¿Hubo un ruido antes de...? La verdad no lo escuché yo, solamente vine a verificar. Una roca inmensa estaba encima del vehículo. No, ya había caído la parte delantera, sí. Bien, caballeros, esperemos de que se pueda solucionar esta situación. Bien, en estos momentos se está haciendo la verificación por parte de Defensa Civil. Esperemos de que ellos también puedan tomar en cuenta, sobre todo de repente una campaña de prevención. En todo caso, ¿sino que se acarrea? ¿Qué se va a hacer en todo caso? Se está haciendo la constatación en estos momentos. Bueno, sí, estamos verificando lo sucedido acá. Estamos con el equipo de Serenazgo también acá. Vamos a informar esto a Indesi para que nos puedan mandar a los profesionales para hacer una evaluación de estas rajadoras que hemos visto en el cerro, para saber si comprometen la integridad y pueda haber con algún tipo de sismo de mayor magnitud o con las lluvias, puede haber un desmoronamiento más grande. Bien, no, de todas maneras, Defensa Civil se ha hecho presente, sobre todo para ver la magnitud y aparte de ello también los daños. Sí, este, como nosotros, a primera mano tuvimos la información de que habían habido muertos. Hemos venido con el equipo de rescate para ver en qué podíamos ayudar. Pero felizmente lo único que ha sufrido daño ha sido una camioneta que está golpeada y dañada muy fuertemente, pero felizmente, como digo, no ha habido daños personales. Quiero aprovechar para pedir a la población o a las autoridades que no alarmen a la población con daños que no existen, ya que esto ha corrido en Tarma como si hubiera sido un daño de gran magnitud hasta con muertos y desaparecidos, para lo cual nosotros queremos pedir nuevamente a la población que informe de estos casos, que sean lo más verídicos posible para así evitar que hayan malos entendidos y que muevan todas las unidades que tenemos en Tarma, no solamente Defensa Civil, sino bomberos y policía, a acudir a un sector que no sufre los daños y dejar abandonados otros sectores que sí pueden tener daños personales de mayor magnitud. De otro modo, ¿no? Se va a buscar de repente la manera de poder evaluar esta situación en el futuro. Sí, vamos a evaluarlo, vamos a solicitar el apoyo de la oficina regional para que nos envíen los profesionales y ver si esto puede ocasionar más daños o no. Bien, nos agradecemos sobre todo el trabajo inmediato por parte de Serenazgo y Defensa Civil. Como usted puede observar, estamos observando, vemos, ¿no? Sobre todo, cómo ha quedado, por ejemplo, este árbol, del impacto que ha sufrido de la caída de una de estas piedras que se ha deslizado desde la parte alta del cerro. Esta es una huella visible que se puede observar, pero de algún otro modo, también se puede observar, sobre todo... ...